Bueno, se ha convocado una reunión de gabinete, puesto que hay una situación de gravedad institucional inusitada, puesto que se han liquidado los saberes de los empleados públicos municipales, de acuerdo a los distintos aumentos salariales que se han otorgado, que fueron de público conocimiento para todos los ciudadanos, y era para todos los empleados públicos provinciales y municipales, cuando se hizo la liquidación respectiva del salario del mes de marzo para ser percibido en abril, desde la Casa de Gobierno se comunicaron con la Secretaría de Hacienda para pedirle que reliquide los sueldos con el viejo salario porque no iban a reconocer a los empleados municipales los aumentos otorgados por el gobierno de la provincia. Ante este comunicado, que es gravísimo, digamos, a nuestro juicio, hemos convocado esta reunión de gabinete ampliada para poder informarle a todos los funcionarios, a todos los directores, coordinadores, etc., para que puedan informar a sus respectivos trabajadores que el salario percibido en el mes de abril, del mes de marzo correspondiente, no van a tener los aumentos que el gobierno de la provincia ha informado oportunamente. ¿Ahora cómo quedaría una situación de demanda? Hemos instruido también a la Fiscalía, que es la que tiene que ejercer el derecho a la defensa de los intereses municipales, hemos instruido a la Fiscalía y la asesoría, le hemos comunicado al gremio que representa los intereses de los trabajadores municipales de esta situación anórmala. Le hemos pedido a quienes dicen todas las acciones legales pertinentes y a su vez también que comuniquen esta situación de gravedad institucional inusitada en nuestra provincia, digo inusitada, pero nunca se dio esta situación de gravedad, que desconozcan lo que ellos dijeron públicamente y que está establecido en los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos, que se informe a la Presidenta de la Nación, que se informe al Ministro de Hacienda, que se informe al Ministro de Trabajo, al Jefe de Gabinete, al Ministro del Interior y también que se informe al INADI, como así también a través de ustedes y también de una manera directa que se informe a todos los medios nacionales porque va a haber graves problemas seguramente en nuestra provincia, va a haber graves problemas porque hay varios compañeros municipales que ya manifestaron su voluntad de querer manifestarse públicamente cansados también de este hostigamiento que permanentemente reciben los empleados municipales. Intendente, ¿esto es una grave discriminación contra el municipio de la capital y más precisamente contra los empleados municipales? Es contra los empleados, contra el municipio en general, pero de los funcionarios no importa, los funcionarios, ellos se aumentaron el salario un 120% el año pasado. Nosotros nunca dijimos nada y tampoco le hemos solicitado el incremento salarial 1.20% se aumentó el gobierno de la provincia. Por lo tanto, los funcionarios de la provincia cobran promedio más de 30.000 pesos mensuales. Nosotros no nos interesa el tema nuestro, vuelvo a reiterar, nos interesa el tema de los trabajadores. Por lo tanto, no lo hemos reclamado el año pasado ni pensamos reclamarlo tampoco, ahora a pesar de que lo necesitan igual que ellos, igual que cualquier funcionario. Pero vamos a reclamar y vamos a ejercer una defensa cerrada de los intereses de los trabajadores. Y hay muchos trabajadores, reitero, que cuando se enteraron en el transcurso de esta mañana, vinieron a pedirnos a nosotros que nos pusiéramos a la cabeza de este reclamo que lo haríamos junto con el gremio para tratar de pedirle a la provincia que no mezclemos las cosas, que los trabajadores no tienen nada que ver por los problemas que la provincia pueda tener, los problemas políticos que tiene la provincia, los problemas, las dificultades que tiene la provincia, que no tienen nada que ver los trabajadores municipales. Por lo tanto, los trabajadores municipales... Gracias. 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 Gracias.